Buen día, bueno, lo primero para preguntarles es lo que se conoció la semana pasada, que nosotros lo conocimos extraoficialmente, que tuvo que ver, ustedes solicitan una audiencia con la jueza, ¿verdad? O en realidad iban a ver cómo estaba la situación de la causa de Germaís. Bueno, a ver, sí, el tema que a Horacio Doberte lo incorporamos hace poquito, porque la jueza pide un delegado de los trabajadores de Germaís en el comité de crisis, ¿no? Lo primero que él pidió a Horacio fue eso, una audiencia con la jueza a ver cómo estábamos legalmente, todo eso. Que eso te lo va a explicar él. O sea, vos hace muy poco que estás entonces mencionado en el comité. Sí, exacto, sí, hace poquito. Bueno, nosotros cuando tramitamos una audiencia con la jueza, que fue el lunes pasado, y bueno, nos reunimos con la jueza, juntamente con los delegados de Baralero y la gente de San Justo también. Se presentó a la... ¿Qué te preocupaba, Horacio? No, en realidad quería saber qué notificación tenía la jueza con respecto a la causa de Germaís, porque nosotros ya se va para el año, que no tenemos ninguna noticia de nada, que la planta se reactiva, se reactiva. Pero bueno, el tema es saber bien qué información tenía la jueza. Y a todo esto, bueno, la jueza termina, digamos, llevándose una sorpresa en el sentido de que no... Digamos, ella creía que la planta estaba en marcha, que estábamos todos trabajando. O sea, su creencia era que ustedes ya habían reactivado Germaís. Claro. Y bueno, la realidad no, la realidad es otra. Y automáticamente, bueno, al saber la jueza... ¿Nunca había tomado otro contacto o conocimiento sobre la situación de la fábrica después de que se menciona, por ejemplo, un síndico que era el que iba a ser el encargado de manejar la empresa? Digo, ¿desde ese momento ella no tenía otra información respecto de la empresa? Sí, ella había tenido. Lo que pasa es que antes era otro representante en los trabajadores ante el juez. Bueno, era otra persona que era de la planta de San Justo. Lo que pasa es que esa persona hoy no está más, porque se dio por despedido, no está más. Entonces la jueza pide otro representante que sea... Y bueno, nosotros elegimos a los trabajadores, nosotros elegimos a Horacio, porque andaba siempre dando en una mano. Y bueno, por eso hace poco que está él. La jueza había tenido reuniones con el otro representante, una vez, dos veces. Pero eran en otro momento, no había llegado a esta instancia todavía, todavía no se había hecho cargo esta persona que hoy... De mierda. ...dice ser el director de la empresa, de mierda. Bueno, y cuando fuimos por eso, cuando pedimos la audiencia para saber legalmente a dónde estábamos hoy, la abogada nuestra, nuestra asesora, le hace... Pide la audiencia en el Poder Judicial, donde está la jueza. Y bueno, cuando vamos nos encontramos... Como primera sorpresa nos encontramos con que nos atendió directamente la jueza. Que es difícil que te atienda la jueza. Sorpresa, pero para nosotros nos sirvió. Nos vinimos reconforme porque nos atendió, nos abrió las puertas directamente la jueza. ¿Por qué cree que nos atendió ella directamente? Y no sabemos por qué. No, yo creo que más que todo por el tema de que... Bueno, fue una charla informativa, una charla social, llamémosle. Sí, de alguna manera ustedes buscaban una respuesta de saber cuál era la situación. Exactamente, exactamente. Y bueno... Y a lo mejor hacía mucho que ella no tenía novedades del caso. ¿Cuánto hace que la jueza... Primero, ¿cuánto hace que la justicia intervino con Germán? ¿Seis meses de esto? No, un poco más. En mayo. Cuando entró en concurso. Cuando prácticamente entró en concurso. Vamos a recordar a la gente. La empresa, lo primero que hace es entrar en concurso de acreedores. Ahí ustedes empiezan a ya no percibir el sueldo y desde ahí empieza esta lucha. Desde mayo, exactamente. En ese concurso de acreedores interviene la justicia, que es esta jueza que ustedes mencionan, que lo que decreta de alguna manera es la mención de una persona responsable, que es un síndico, como se lo conoce oficialmente. Esto para que la gente recuerde cómo fue toda la situación de Germánis. Y a partir de allí, ese síndico lo que debía hacer era llegar a prácticamente un acuerdo, que era la puesta en funcionamiento de la empresa. Exacto, sí. Sí, el síndico vino una vez a Baradejo. Yo lo recuerdo, tuvo una reunión con ustedes. Claro, cuando lo nombran a él, él viene delante de nosotros, se presenta delante de todos los trabajadores, todos los trabajadores, porque también estaban los de administración, y dice que sí, que se va a hacer cargo como síndico, que va a venir al menos una vez por mes a decirle cómo estaba la situación de Germánis, a mirarlo a la cara. Fue la primera y la última vez. Una vez más lo vimos en una audiencia en el ministerio. Por obligación. Que lo llamó el ministerio. A la audiencia. Llamó a la dos partes, a nosotros, a la empresa. De alguna manera él iba a defender lo que era la parte empresarial, ¿no? Sí, sí. Esa era su postura en este sentido. Es como el administrador del concurso. Exacto. El administrador del concurso. Pero en el mientras tanto, ustedes tenían que continuar trabajando, percibiendo su sueldo y la planta reactivada. Claro. Exacto. Que era lo que la jueza hasta ese momento conocía. Sí, tenía ese conocimiento. Y después de la reunión, bueno, de la reunión que tuvimos la semana pasada, las cosas no eran así, y bueno, de hoy en más, ella en el momento que nosotros terminamos la audiencia con... Imagino la sorpresa de la jueza cuando le dijeron que la planta estaba todavía parada, ¿no? Exacto. Y que ustedes no cobraban. Sí, sí, sí. Sí, sí, estaba sorprendida. Quedó sorprendida. Es más, automáticamente citó a una reunión al supuesto comprador de la fábrica y bueno. Que es de mía. Exactamente. Intimándolo a un plan de pago del salario de la gente y también un plan de activación de la planta. Puesta en marcha de la planta. Exactamente. ¿En cuánto tiempo? Y lo antes posible, porque hace varios tiempos que anda dando vueltas, ya que la pongo, que no pongo. Desde el 27 de diciembre a las 10 de la noche, que los avisa a nosotros que él se hace cargo la empresa. De ahí, bueno, reuniones van, reuniones vienen. Se andaba de antes. Sí, se andaba antes. ¿Y qué justificó para no ponerla todavía en reactivación? Porque la justicia aquí tiene esta sorpresa por un lado y la pregunta de usted, me imagino, ¿qué pasó en ese lapso hasta esta parte? Mirá, Danilo, cuando él vino en enero, los primeros días de enero, que también se reunió con todos los trabajadores, y tiró arriba a la mesa, vamos a decirle, arriba a la mesa, 4 millones de dólares para invertir. Bueno, tratando de convencerlo a nosotros de algo, de que nosotros nos pusiéramos a trabajar ya. Bueno, lo que se le dijo fue que pusieran en movimiento esa plata. Que no, que no podía en el momento. Así, las reuniones, pero el dinero, el monto del dinero se le iba bajando. Cada vez que teníamos reuniones con él, cada vez menos dinero tenía. Que los inversores no eran así, que no se la daban. Miles de cuentos, excusas. Y la última que trajo el otro día fue de 200 mil pesos. Es más, nosotros hace un tiempo atrás, más o menos aproximadamente 40 días, un poquito más, le presentamos un plan de trabajo. Como para empezar a reactivar la planta. Y bueno, estamos esperando todavía. Sí, Horacio, también está que ese plan de trabajo, él pidió 10 personas. Porque le preguntaba un Juan... Sí, yo recuerdo, ustedes tuvieron que reunirse con el personal, plantearles que la fábrica sí iba a reactivar un sector y que podía ser un cupo el que iba a ingresar. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando del tema? De 10, 12 personas. Ahora, el otro día cuando vino, no, más de 5, 6 personas no puede... Lo puede pagar, no puede... Pero bueno, eso es adelantarnos a lo que justamente en el transcurso de estos días tenemos una reunión con él. Ahora, lo que a mí me llama poderosamente la atención es, digo, cómo un síndico no... O digo que la jueza no haya recibido información, porque imagino que de esto debería haber recibido un informe mensual o semanal, supongo, ¿no? Porque digo, por escrito, con certificaciones, con balance, con números, como nadie le entregó o si le entregaron, ¿qué le entregaron? Y nosotros también estamos, no sabemos, cada vez que creemos menos en alguien nosotros, porque la jueza sorprendida, porque ella pensaba desde el 27 de diciembre que se hizo cargo esta persona de la empresa, ella pensaba, nos dijo a nosotros, yo pensaba que ustedes ya estaban con la planta activada y ya estaban cobrando. Incluso tenía el asesor que tenía enfrente, el secretario que tenía enfrente, le decía, no, estuvimos hablando del tema, sí, sí, porque pensaba que cuando nosotros vamos y le decimos que no es así, que hasta el día de hoy seguimos sin trabajar y sin cobrar los salarios, se sorprendió. Todas esas inquietudes que vos justamente mencionás, desde el momento que nosotros, yo, digamos, paso a ser integrante junto con ellos, lo primero que le pedimos es una audiencia con la jueza, para saber dónde estamos parados. Nosotros nos parecen, la tenemos nosotros, nosotros lo que nos parecía raro es que, porque supuestamente a ella no le llegaban cosas. Justamente en la mesa de entrada. Estamos hablando de algo sumamente delicado, porque estamos hablando de que hay una intervención judicial en el medio. Exactamente. Bueno, acá hay cosas oscuras que nosotros, no sé si las vamos a saber algún día, pero cuando llegamos al juzgado que nuestra abogada se va a presentar a la mesa de entrada, no quería que subiéramos a hablar con la jueza, esa es la realidad. La persona de la mesa de entrada, que es la que le llega a todos los informes. Es más, en una conversación con la jueza, ella lo dice que hay cosas que habían quedado en mesa de entrada, porque los proyectos de Martín de Mier sí le llegaron, el resto no, nada más que el proyecto. Después que esto estaba parado, que esto seguía así, que no cobramos, ¿no? No, supuestamente... Ustedes se dan cuenta que han pateado una vispero, digo, que va a movilizar un montón de cosas, ¿no? Por ahí el momento justo, ¿no? Pero sí, pateamos... ¿Y qué les dijo, por ejemplo, que va a pasar con el síndico? Me imagino que un relevamiento, porque hay una persona que no le entrega informes. Te comento, después de la reunión que nosotros tuvimos con la jueza, ella automáticamente le pide al síndico y a los asesores de Martín de Mier, el mismo Martín de Mier, una reunión, una audiencia con ellos, y intimándolos a ver cómo seguían los pasos con respecto a lo que era la parte salarial de nosotros, los pagos y la reactivación de la puesta en marcha de la planta, que justamente en el transcurso de estos días nosotros tenemos una reunión en el sindicato para dejar esto más o menos definido. Eso es lo que nosotros tenemos hasta ahora, hasta el día de hoy. De Mier tiene que ir ahora con una propuesta ante el sindicato, mañana tenemos una reunión en Capital, llevar una propuesta y esa propuesta se va a evaluar y después va a ser pasada a la jueza. Si estamos de acuerdo o no. Nosotros se la volcamos a los trabajadores, juntamente con nosotros tres, y bueno, estudiaremos, veremos. ¿Qué les dijeron los trabajadores? Trabajadores están cansados, los trabajadores hoy por hoy, la mayoría están queriendo que la empresa, que tenga, como le pedimos a la jueza, una definición, que esto se defina de alguna forma, o por bien o por mal, pero que se defina. Los trabajadores están dispuestos, hasta mirá lo que te digo, más o menos no hemos explicado lo que significa, los asesores no han explicado lo que significa la quiebra, la quiebra significa lo peor. Exacto. Pero los trabajadores están dispuestos, si la empresa tiene que quebrar, que quiebre, porque no, 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 quieren que todo se termine ya, de una forma, se termine. Ahora, también el descrédito, digo, porque supongamos que mañana Demier deja de ser uno de los posibles inversores y aparece otro inversor realmente en serio y con un lapso de tiempo para reactivar la empresa. Digo, a ustedes es cada vez menos, cada vez que viene alguien y le dice, yo pongo plata para la fábrica, es mirarlo y ver si realmente le creen o no, porque también se juega con toda esa situación que hasta se convierte en algo psicológico para ustedes que están atravesando este momento. Es más, Danilo, si algún día vemos, y ojalá que sea, que veamos salir vapor otra vez a Chimena, no lo vamos a creer tampoco, es la realidad. Un año esperando, con promesas, con muchas cosas, viste, que traía Martín Demier y nada. Siempre que sí, que para mañana, que un día te dice una cosa, al otro día te dice otra. Si un día lo vemos en marcha, no lo vamos a creer tampoco. En marcha esto, bueno, ojalá que sea así. Pero estamos lejos. Pero estamos muy lejos. Estamos muy lejos. Yo creo que sí. Estamos muy lejos, porque acá lo que se necesita, como te dijimos, en todas las veces que hemos venido, dinero. Y Demier no tiene dinero. Entonces, mientras esté esta persona impresentable, porque un tipo impresentable, en el medio, nosotros no tenemos esperanza de nada. Acá tiene que venir alguien, primero que esté en el rubro, si es posible, que sea aceitero. Y después que tenga dinero, porque sin dinero no puede hacer nada. Porque una planta, que él mismo lo dijo, una planta que necesita hoy alrededor de 300 mil dólares para activarla, porque está muy venida abajo, hay que hacerle muchas cosas, y él aparece, el viernes apareció, con que un amigo le va a prestar 200 mil pesos para ver si puede venir, activar el acopio, y empezar a hacer algún movimiento de planta. Es más, el viernes vino con la idea de llevarse aceite de los tanques, que sí, supuestamente había, y aceite hay muy poco, no hay nada. Lo que hay es fondo de tanque, que se hace con otro tipo de herramientas, digamos, otro tipo de bombas, que no lo pudo sacar tampoco, que es comercial, pero bueno, hay muchas cosas, Darío, como ser la planta, nosotros cuando terminamos la audiencia, el lunes pasado, con la jueza, fuimos a conocer la planta, fuimos a conocer la planta de San Justo. No la conocían ustedes. Yo no la conocía. nosotros la conocíamos, pero no sabíamos cómo había quedado, porque él vino y dijo que la había arreglado, que la habían hecho cosas, que estaba por poner marcha. No, la planta de San Justo estaba operable, estaba operable. Distinta a Germaís. Sí, casi en, claro, la planta de San Justo está operable por el simple motivo de que es una planta que refina y envase aceite. Y está casi en un 100% la planta. Y la gente también está allá, está esperando. La planta está para operar, nada más que no hay materia prima. No hay aceite. Es más, con eso que él pensaba sacar de Varadero, le había prometido a los chicos de San Justo que él iba a pagar lo que le estaba debiendo. Salimos de la fábrica, me comuniqué enseguida con ellos a decirle qué era lo que estaba pasando. Que no era nosotros que no le queríamos dejar sacar el material, todo lo contrario. No trajo las herramientas adecuadas para ese trabajo. La colaboración y la voluntad están al pie del cañón de todos los trabajadores. Es más, la jueza está notificada. Es más, cuando hubo que sacar el material para las otras dos empresas que pertenecían al material tanto para la empresa Arcor como para Ingredium, no hubo ningún tipo de problema. La colaboración estuvo, se sacó lo que se tenía que sacar y hoy en día, bueno, nosotros queremos reactivar esta planta y nosotros la colaboración está. Lo que pasa es que con la colaboración no solamente la ponemos en marcha, necesitamos inversión. Usted estuvo en una reunión hace unos días con la Intendenta, ¿verdad? Por este tema. Exacto, sí. ¿Qué fue lo que les plantearon? ¿Le plantearon o les planteó? No, no, le hicimos un... No les planteó, digamos, en realidad fue una reunión informativa planteándole la situación de Germainís y bueno... Porque Demir tuvo un acercamiento con el gobierno. Exacto. sí, Sí, estuvimos nosotros con él y la Intendenta también. Antes. Él le había hecho alguna solicitud de parte, digamos, al Departamento Ejecutivo aquí de Varadero, digamos, a la Intendenta, le hizo alguna... Presentó un proyecto. Ajá. Presentó un proyecto que quiere hacer, eso lo tiene ese proyecto, lo tiene que avalar el Intendente. Él con ese proyecto... Pensaba reactivar. Pensaba reactivar, pero ese proyecto que le servía, ese proyecto, también el interés de él es que puede... un crédito para hacer ese proyecto. Con ese proyecto que presenta y quería ver si por ahí... Que lo financiara el Estado. Claro, que podía llegar a la Intendenta a que el Estado le dé un crédito porque a Germain no le dan ni... ni en un supermercado. Totalmente. Además, ese proyecto es inviable. Hay un proyecto ahí que es inviable. Se lo planteamos a la jueza también porque la jueza nos preguntó porque ese proyecto también le llegó a la jueza. Lo presentó la jueza también. Dice, ¿eso es viable? No, hay un proyecto que no es viable. Lamentablemente no es viable. Es lo que necesita, como te dijo Mario recién, que haya una garantía para... Para el otorgamiento de un crédito. Exactamente. En realidad lo que él necesita es inversores. Inversores, inversores. La buena voluntad está, es más, el plan de trabajo que nosotros le planteamos es un plan de trabajo generalizado tanto en la parte de trabajo, en la parte salarial, seguridad, algo, digamos, práctico y sencillo. Pero necesitamos la respuesta de él. ¿Y con todo esto creen ustedes que el intendente puede llegar a colaborar con todo esto que ustedes han descubierto ahora? El jueves, el sábado, perdón. Usted tuviera una reunión, ¿no? Tuvimos una reunión con gente del Ministerio de Trabajo y la Producción de la Provincia. No solamente nosotros, estaban todos los gremios. Estaban todas las empresas, los gremios, las empresas en problemas. Y obvio que lamentablemente lo más grave es lo nuestro, o sea, casi un año. Bueno, ahí están las puertas abiertas para que alguien se arrime a ver qué solución, no solución, hay qué ayuda le pueden dar a todas las empresas, no solamente a nosotros, sino una ayuda, un acercamiento a ver cuál es la vía para salir de este problema. Que no solamente nuestro, es verdadero en general. Sin duda. Tanto trabajador sin trabajo o en vías de quedarlos sin trabajo y se complica. Así que vamos a ver qué es lo que hay de acá en más. ¿Cuánto tiempo tiene Demier a partir de su reunión con la jueza para normalizar de alguna manera o ir encaminando la situación? ¿Les dio, les estableció un lapso de tiempo? El concurso de sierra este mes, sí, pero digamos puede haber prórroga. Siempre y cuando se cumpla con lo que se estableció. Eso lo analiza justamente la jueza. ¿Los va a convocar nuevamente a una audiencia, les dijo? La jueza, sí. Sí, cuando tengamos más o menos algo estructurado, algo armado con trabajadores, sindicato y Demier. Porque claramente digo, si ustedes fueron y no tenían ella ninguna novedad porque nadie le hizo un seguimiento, le entregó un material o un balance de lo que estaba sucediendo con Germán y esto va a ser para ustedes, no sé si diario, pero sí semanalmente estar en contacto con la jueza para ir manteniendo al tanto de lo que va sucediendo, ¿no? ¿En quién van a confiar? Si hay una persona determinada para que sea el intermediario entre ustedes y la justicia y no cumplió hasta ahora. No es que no cumplió, como dice Darío siempre, un estorbo, fue una piedra en el zapato para nosotros. Lamentablemente eso es así, Danilo, una piedra en el zapato. No le buscamos otra. Porque todo pasa por el dinero. Todo pasa por la inversión. por la inversión. Él no tiene inversores, no tiene un mango el tipo y así no se puede. Es imposible poner una planta en marcha que hace 6 años que no tiene mantenimiento. Que no produce. Que no produce hace un año y encima tiene más de 100 millones de pesos en deuda. ¿Cómo se hace para salir adelante? Sin dinero. Imposible. Tiene que venir alguien que tenga dinero, ponga el dinero, invierta el dinero y después dice, bueno, yo lo voy a recuperar porque sí, el día que se ponga en marcha la planta lo va a recuperar porque todas las aceiteras son... Viables. Claro. Generan dinero todas las aceiteras. Nada más que tiene que venir alguien con dinero, invertir y después, bueno, le dará sus ganancias cuando la planta se ponga en marcha y empiece a generar dinero. Es más, por eso te decía hoy que hay cosas oscuras acá. En noviembre nosotros teníamos un plenario estamos con Darío en Buenos Aires, lo llamaba la gente del gremio y nos dijeron que había un comprador, alguien que está en el rubro de aceiteras o que tiene aceiteras que le interesaba a Germán. Le explicaron cuál era el problema que tenía Germán y él dijo que no había problema, que él se hacía cargo. En una palabra puso el dinero arriba del escritorio la gente del gremio. No lo quisieron vender. ¿Qué hay atrás de todo esto? Todo muy raro. Cosas oscuras sí las hay. Por eso te digo la plata para comprar la empresa estaba. Le dan la administración a una persona sin dinero. Sin dinero. ¿Creen que tiene el aval de alguien? A nosotros se lo dijimos el otro día el viernes se lo dijimos la cara. O sea, ustedes siguen pensando que es un poco la cara de los dueños. él es administrador nada más. No hay otra cosa. Él viene a cerrarle el concurso preventivo a cerrarle a acomodarle a todos los acreedores a acomodarle todo y después seguramente saldrán ellos a activar de vuelta la planta cuando estén todos los acreedores ya él va a presentar ahora en abril ahora presenta una propuesta de pago de una propuesta ya creo que la tenía porque el otro día ya tiene todo organizado para hacer la propuesta de pago a los acreedores. todo organizado tiene. Todo organizado porque lo presentó en la municipalidad está dividido en tres partes porque los montos son distintos hay un monto de 10.000 a 100.000 otro monto de 100.000 a un millón y el otro de un millón para adelante. Tres calas. Son 170 acreedores que hay se tiene que presentar a la audiencia. Es muchísimo. Es mucho. Y en el medio ustedes. Y en el medio nosotros porque somos una acreedora más. Exacto. Las propuestas que él presenta sí para ellos es una propuesta buenísima. Para nosotros no nos sirve. Es una propuesta que se paga anualmente de acá a 10 años. Justamente por eso nosotros pedimos la audiencia con la jueza y bueno de hoy en más intimarlo como le intimó la jueza a un pago a los trabajadores y también a lo que es la reactivación de la planta que depende de él y los inversores. Claramente. Claramente. No hay que darle más vuelta al tema. La buena voluntad y la colaboración de la gente todavía está en pie a pesar de que vamos por un año ya. Obviamente hay gente que la verdad que la está pasando mal pero mal. Muy mal la está pasando. Hay gente que se ha podido comunicar... Yo leía lo que había comunicado de un compañero de ustedes que decía una persona que murió hace pocos días que era trabajador de Germán. Y se murió sin tener respuesta. Sí, sí. Ahí fundó el tema prácticamente. 33 años de fábrica. Ahí hubo un abandono de personas porque también se le pidió una ayuda a Martín de Mieres sobre ese caso. Con Darío un día lo agarramos en la fábrica y le explicamos cuál era el problema. Que esta persona y su familia necesitaba una ayuda nos dijo que sí. No presionamos. Lo responsabilizamos nosotros el viernes a él. Él dice que no pero lo responsabilizamos a él y a los antiguos supuestamente a los antiguos dueños él dice que no lo vio más. Son responsables del abandono de la persona esta de este compañero. Terrible. Lo que sería otro tema pero bueno no está ajeno a todo esto y bueno son cosas que van apareciendo y nosotros justamente con con respecto a lo que hablábamos de 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 la reactivación y todo lo demás la gente la colaboración de la gente está sigue en pie pero digamos se va el tiempo se va se va cortando Darío Ernesto Horacio Disculpe que te corte te quiero aclarar algo que pasó el jueves cuando nosotros le dijimos que no tenía las herramientas adecuadas para hacer ese trabajo él pensó que nosotros no le queríamos hacer el trabajo quería traer gente de afuera a trabajar gente de afuera lamentablemente Martín acá no te entra primero estamos nosotros pues si tenés dinero para los de afuera primero estamos invertiendo en el trabajador yo me pongo a trabajar como le decíamos con Horacio ya lo ponemos a trabajar pero hay una cosa pagame antes porque a los chicos de San Justo no le pagaste igualmente con la gente de San Justo él hizo el trabajo que hizo lo hizo con la gente de San Justo con la planta de San Justo lo hizo con la gente de San Justo con la planta de Varadero con la gente de Varadero es lo que se le explicó y creo que lo entendió pero bueno no vino con las herramientas adecuadas porque no pudo sacar nada no podíamos hacer nada le explicamos y no solamente se le explicó la semana pasada se lo viene explicando hace tiempo con respecto a todo no solamente con esto con respecto a todo porque hay cada digamos cada operario o cada oficial de cada área sabe más o menos el trabajo que tiene que cada uno que hacer y cómo serían poner puesta una molienda o poner en funcionamiento el patio lo que queremos ahora es poner en funcionamiento el patio pero bueno ¿qué necesitamos? herramientas herramientas y necesitamos las herramientas están en el plan de trabajo son cosas elementales todo en el plan de trabajo que son dos cosas fundamentales inversión y lo que sería un seguro para la gente la ropa como corresponde cómo sería el pago salarial por o sea las condiciones de trabajo las condiciones de trabajo nosotros queremos trabajar pero tiene sus condiciones obviamente tampoco podemos entrar así como era antes que se trabajaba no él viene y plantea y necesito tres o cuatro y le hago la paga diaria a él se piensa y a él se piensa que está en el tiempo de antes del puerto que iba a buscar a una cooperativa changarín y lo hacía entrar y le pagaban así no acá hoy se trabaja distinto hay formas de trabajar por eso nosotros le presentamos ese plan que no es que es un plan que no que lo puede hacer porque seguridad como corresponde la ropa el pago diario porque no le creemos queremos que nos pague diariamente primero habíamos hecho un plan por semana ahora no creemos todos los días porque si hoy termina la jornada y no le pagan a los trabajadores mañana no nos presentamos a trabajar porque ¿qué nos van a decir? nos dijiste que no iba a pagar porque ya le pasó a los chicos San Justo el otro día él a la jueza le había dicho que había activado San Justo porque la jueza dijo pero San Justo lo activó sí estuvieron 30 días los muchachos trabajando en San Justo limpiaron pintaron acomodaron la planta para que sea ya operable como está les pagó una semana y no les pagó mal le está debiendo y el otro día venía a sacar ese fondo de tanque acá a Varadero les había prometido que con lo que sacaba y vendía les iba a pagar lo que les debía está en un mensaje ahí y no fue el viernes a los muchachos y les dijo y no pude hacer el trabajo no les puedo pagar y están todavía esperando bueno con el tema de la RT él dice que va a poner la RT del SMD Samantha Martín de Mier no sé qué respaldo tiene esa aseguradora que Samantha la señora de él o SMD Samantha Martín de Mier porque las otras dice que demoran mucho y como está Germay también obviamente y nosotros aproximadamente ahora 40 o 50 días atrás tuvimos también una reunión con con Daniel Daniel el Shufera ¿no? Shufera delegado secretario general de la federación que vino acá a Varadero y estuvimos bueno reunidos con todos los trabajadores con la idea de que nosotros teníamos que poner en marcha la planta y bueno la colaboración y la buena voluntad está sigue vigente de casi toda la gente ¿por qué? porque hay algunos que están trabajando también nosotros no queremos digamos dar falsas expectativas ni gente que hoy está trabajando en otro lado o está haciendo trabajos provisorios de largar ese trabajo para venir a trabajar a Germain que no sabemos si se reactiva y si te paga la diaria entonces bueno más o menos tenemos armado nosotros como serían los 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 grupos pero bueno esperamos primero ante todo tenemos que hablar con él él nos tiene que definir la situación él tiene que presentar una propuesta concreta si es viable o no es viable como dice el dueño de la empresa el nuevo dueño bueno adelante adelante ahí está la empresa adelante es la realidad muchachos gracias por haber venido a los tres Ernesto Tejero